Hola, voy a hacer el siguiente ejercicio en C++. La compañía aseguradora del Pacífico paga 5.000 semanales a sus vendedores más una comisión del 9% del total de las ventas realizadas. La compañía aseguradora solicita al Departamento de Sistemas que se desarrolle un programa en C++ que pide al usuario el monto de ventas y determine el pago que deberá realizarse a cada vendedor. Una vez que ha calculado el pago de cada vendedor, la compañía genera un reporte de la cantidad de vendedores cuyo pago excedió los $8.000. Antes de comenzar a teclear código debemos de analizar qué es lo que está pidiendo la compañía. Primero tenemos como dato que paga 5.000 semanales normalmente y les paga una comisión del 9% del total de las ventas realizadas, es decir, les va a pagar 5.000 más aparte el 9% de las ventas que haya tenido. Luego el programa nos va a pedir el monto de ventas por cada uno de los que tuvo cada uno de los vendedores y luego se va a determinar cuánto se le va a pagar al vendedor, es decir, el sueldo normal más las comisiones. Y luego se va a generar un reporte de cuántos vendedores tuvieron un sueldo más arriba de $8.000. Voy a empezar a declarar variables. La primera variable, si analizamos, es para almacenar las ventas. Floats va a ser arreglo porque en los arreglos podemos almacenar más de un valor. Por favor, aquí esto es un, disculpen la verdad el dibujo, vamos a suponer que esto es un arreglo y aquí vamos a almacenar cada una de las ventas de los empleados, considerando que esta es la posición 0 del arreglo, la posición 1, la posición 2, la posición 3 y la posición 4. Para recorrer este arreglo necesitamos un ciclo for o un ciclo while. Voy a aclarar, bueno, primeramente, cómo vamos a llamar este arreglo. Le voy a llamar este arreglo, se va a llamar ventas. Ventas, bueno, les voy a explicar una cosa. Primero el programa me va a pedir número de vendedores y se lo voy a asignar con una variable que voy a declarar aquí, n. Depende, lo que valga n va a ser el tamaño del arreglo. Si n vale 4, el arreglo va a tener 4 posiciones. Si el n vale 100, el arreglo va a tener 100 posiciones. Y una vez aquí ya voy a definir de cuánto es el tamaño de la tabla ventas. Ventas es el nombre de este arreglo. Bueno, le voy a poner aquí ventas. Es este arreglo, muy bonito. Arreglo muy bonito. Sarcasmo. Bueno, este arreglo se llama ventas. Y tiene n posiciones, es decir, depende de lo que nosotros le demos va a ser el tamaño del arreglo. Una vez esto, me va a pedir que capture la venta de cada vendedor. Válgame la redundancia. Una vez esto, necesito un ciclo para poder recorrer este arreglo. Voy a declarar una variable llamada i. La voy a llamar diferente, la voy a llamar j. Para recorrer el arreglo. ¿Qué utilizo? Un ciclo while, un ciclo for. Lo voy a hacer con el ciclo for. j es igual a 0, j es menor que n, j más más. Es decir, este arreglo me va a recorrer cada posición de... Perdón, este ciclo for me va a recorrer cada posición del arreglo. Cuando j valga 0, me va a pasar por la posición 0 y me va a almacenar un valor en ventas en la posición 0. Luego j se va incrementando en un 1. Cuando j valga 1, va a pasar por la posición 1 y así hasta que llegue antes que n. Si n vale 5, va a finalizar cuando llegue a 4. Y es lógico porque, por ejemplo, si vale 5, son 5 posiciones de la 0 a la 4. Una vez esto, necesito empezar a capturar las ventas. Entonces, necesito, voy a poner en pantalla, vendedor, y voy a poner I más 1. Quiero que vean lo que hace este ciclo. A ver. Ah, es que le llamé Jota. Es Jota. Quiero que vean lo que hace por el momento. Fíjense. El número de vendedor es 4. Y dice, captura la venta de cada vendedor. 1, 2, 3, 4. Imagínense que no le pongo J más 1. Yo quiero que ustedes miren la diferencia. Si no le pongo J más 1, me va a decir vendedor 0. Y no es analógico decir vendedor 0, ¿verdad? Por lo tanto, por eso le pongo J más 1. Para que me empiece a contar desde la posición 1. Recuerden que J inicialmente vale 0. Entonces va a aparecer 0 más 1. Y luego J incrementa 1. J 1 más 1 es 2. Y así me va a aparecer 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Luego con SIN necesito capturar esos valores en el arreglo tablas en la posición J. Como J va incrementándose de 1 en 1. Cuando J valga 0 va a pasar. Aquí me pide que capture en el arreglo ventas en la posición J. Es decir, en la posición 0. Y voy a capturar un valor. Luego J se va a incrementar a 1 en el ciclo 4. Y voy a capturar un valor en el arreglo ventas en la posición 1. Luego J va a valer 2. Luego en la posición 2. Y así voy a rellenar el arreglo gracias al ciclo 4. Una vez esto que ya estoy... ¿Cómo les digo? Que ya rellené el arreglo. Necesito ir sacando cuánto se le va a pagar a cada empleado. Entonces una variable flotante que voy a llamar sueldo, bien bajo total. Y va a ser... Bueno, aquí la voy a poner. Float, sueldo, bajo total. Y va a ser de n posiciones también. De n posiciones. Y es un arreglo porque también para el momento de yo dar la información, necesito un arreglo para mostrar el sueldo de cada uno de los vendedores. Por lo tanto es un arreglo también. Este arreglo se llama sueldo total. Bueno, entonces, sueldo y bajo total en la posición J es igual a... Recuerden, el sueldo inicial, que son 5 mil, más... Más, a esto le vamos a sumar las ventas que tiene cada vendedor por la comisión del 9%. O sea, aquí ven, se le va a pagar el sueldo total más la comisión del 9% de las ventas. Ahí voy a cerrar esto. Por lo tanto... Por ejemplo, J inicialmente vale 0. Pues ya les expliqué esto. Dice vendedor 1 y luego capturo las ventas en la posición 0. Por ejemplo, 2 mil. Luego, J se incrementa a 1. Aquí se va incrementando. Ahora J vale 1. Ah, bueno. Guardo una venta en la arreglo, en la posición 0. Ya la guardé. Luego me dice que el sueldo total en la posición J, es decir, aquí, que está asociado con este, es igual al sueldo base, que son 5 mil, más las ventas que tuvo, por ejemplo, cuánto es? 2 mil por 0.9. 2 mil por 0.9 es 180 pesos. Por lo tanto... Ya, les voy a hacer aquí la cuenta. 2 mil de ventas por 0.9 es el 9% de 180 pesos. Entonces, se le van a pagar 5 mil 180 pesos. Una vez que ya rellené cuántas ventas tuvo cada vendedor y cuánto se le va a pagar al vendedor, esto que está aquí es la comisión. Podemos hacer también otra cosita. Podemos hacer lo siguiente. Podemos decir, declarar una variable, por ejemplo, la voy a declarar, llamar la comisión. Luego decir que comisión es igual a esto. Y luego a los 5 mil le sumo la comisión. Entonces, el sueldo total en su respectiva posición del arreglo va a ser a los 5 mil más la comisión. Una vez que ya almaceno cuánto tiene cada uno, dice aquí que tengo que saber a cuántos empleados se les pagó más de 8 mil pesos. Por lo tanto, voy a declarar una variable para el contador y va a iniciar en 0. Y voy a poner la condición dentro del ciclo por. Si el sueldo de un bajo total es mayor en la posición J, es mayor o igual a 8 mil, lo que va a hacer es esto. Observemos aquí que el IF está dentro del ciclo for. Una vez esto, voy a compilar esto, pero todavía no se van a mostrar los resultados. Solo voy a rellenar el arreglo. Número de vendedores, 3, venta 1, 2 mil, 22, 5 mil, 23, 10 mil. No aparece nada porque necesito code para poder mostrar esa información del arreglo y del sueldo total. Voy a utilizar, en vez de un for, un while para variarle, para ir mejorando nuestra habilidad para hacer los programas. Voy a aclarar una variable aquí, llamada i, la voy a inicializar en 0. Luego voy a decir que while i sea menor que n, va a aparecer aquí, sueldo total del vendedor y va a aparecer i más 1. Ahorita les voy a explicar esta parte. Sueldo en bajo total en la posición i. Y cada vez que se imprima eso, la i se va a ir incrementando en 1 en 1. Es decir, ya tengo mi arreglo lleno, lo rellené con el ciclo for. Declaro una variable llamada i, la inicio en 0. La inicializo. Digo que mientras i sea menor que n, por ejemplo, si a n le di el valor de 10, mientras i sea menor que 10, es decir, cuando llegue, antes de que llegue a 10 va a finalizar el ciclo while. Me va a aparecer sueldo total del vendedor, i más 1, es decir, primeramente i vale 0, 0 más 1, es decir, sueldo total del vendedor 1, y luego va a aparecer igual, y luego va a aparecer el arreglo sueldo total, total en la posición i, en la posición 0, me va a imprimir la posición 0 del arreglo. Y luego la variable i se va a incrementar 1. Entonces ahora i ya no va a valer 0, va a valer 1. Va a valer 1. Y luego, todavía se cumple la condición que i es menor que n. Entonces se vuelve a ejecutar el while. Sueldo total del vendedor, 1 más 1, porque i ahora vale 1, es igual a sueldo total en la posición i, es decir, me va a imprimir en la posición 1, el sueldo total en la posición esa. Y luego la i se va a incrementar a 1, y ahora vale 2, y así hasta que sea menor que n. Cuando llegue n va a finalizar el ciclo while. Entonces, ahora necesito mostrar, ya cierro el ciclo while. ¿Qué es lo que más pide el programa? Ah, ya tenemos a cuánto se excedió los 8 mil pesos. Entonces, voy a poner, con empleados tuvieron una venta, o no, mejor para que se vea más bonito, número, cantidad de vendedores con ventas mayores a 8 mil pesos. Por lo tanto, aquí le voy a poner mayor. Y también podemos hacer que se muestren cuáles empleados tuvieron eso. Entonces, voy a poner aquí, si con ventas, no, sueldo total, con sueldo total mayor de 8 mil. Sí, sueldo y un bajo total en la posición, y es mayor que 8 mil. Quiero que me imprima también. Ah, no. Un sueldo total en la posición. Bueno, que me muestre cuál vendedor tuvo eso. ¿Saben qué? Lo voy a dejar así esta parte, porque no di nombres de vendedores. Por lo tanto, no requiero hacer eso. Ya observamos el programa. Ah, y una vez que dice cantidad de vendedores con ventas superiores a 8 mil, vamos a poner el contador. Es decir, lo que contenga el contador. Si contador detectó que hay 4, me van a aparecer 4 ahí. Una vez esto, número de vendedores, 4. Capturó la venta de cada vendedor. Vendedor 1, voy a poner que tuvo 10 mil. Vendedor 2, tuvo 6 mil. Vendedor 3, tuvo 20 mil. Observen que van 2 que venden más 8 mil. Vendedor 4, 100 mil. ¡Wow! Sueldo total de vendedor. Vemos que el sueldo base son 5 mil. Vamos a ocupar una calculadora para demostrarles con números. Sueldo total de vendedor 1. Es Bueno, es un vendedor nada más el que vendió arriba de 8 mil. El de que vendió el, a ver, ¿por qué me está diciendo 1 aquí? A ver, el vendedor 1. Ah, sí, porque es más la comisión. ¿Sí? Entonces, el vendedor 1 tuvo 5, vendió 10 mil. 10 mil por el 9% de la venta por 0.09 es 900 más los 5 mil de sueldo. No ocupo sumar, es 5 mil 900. Es correcto. Sueldo total de vendedor 1 es 5 mil 900. El vendedor 2 vendió 6 mil por 0.9 es 540 pesos. Miren, 6 mil por 0.09 por 0.09 es 540 más los 5 mil que ya le pagan siempre 5 mil 540. El vendedor 3 vendió 20 mil. 20 mil por 0. por el 9% es 1.800 es decir, por 0.09 ay, 0.09 es 1.800 más los 5 mil que ya le pagan es 6.800 y el vendedor 4 vendió 100 mil por el 9% es 9 mil pesos. Es 9 mil más los 5 mil que ya le pagan es 14 mil y el solo dice cantidad de vendedores con ventas mayores 8 mil pesos es 1 nada más el que tuvo el no, aquí en vez de ponerle ventas le voy a poner con sueldo total sueldo total porque ya es con la comisión y el sueldo que ya se le paga con sueldo total mayor a 8 mil pesos y voy a poner aquí esto así y ya cambia por ejemplo voy a poner aquí el número de vendedores 5 vendedor 1 5 mil vendedor 2 10 mil vendedor 3 20 mil vendedor 4 200 mil vendedor 5 8 mil vemos que aquí que nada más el vendedor 4 tuvo más de 8 mil pesos de venta total de sueldo total por ejemplo el vendedor 3 gana esos 20 mil se multiplican por el 9% y eso es 3 mil 800 más los 5 mil que gana no alcanzan a llegar a los 8 mil solamente 1 dice cantidad de vendedores con sueldo total a mayor de 8 mil pesos 1 bueno voy a poner que sean todos los vendedores el total de vendedores 5 voy a exagerarle y cantidad de vendedores con sueldo total a mayor de 8 mil pesos 5 por lo tanto este programa aquí en el vendedor 3 me aparece ah creo que hubo un un desbordamiento esto es 20 mil 200 mil 2 millones 20 millones me aparece ya una cantidad con como se le llama con exponencial me aparece una cantidad con exponencial con un desbordamiento Gracias.